Ya estamos en entrevista, ¿de acuerdo? Órale ya, adelante. Bueno, me topé con una empresa que no conozco, que se llama FBM Comercializadora. Ajá. Que tiene actividades como proveedor del gobierno 2015, 2016 y 2017. 2015, 2016 y 2017. Ajá. Con presupuestos que van creciendo. El primer año le compran menos de 200 mil pesos, el segundo año millón y medio, sí, las aproximadas. Y en 2017 le estás comprando 3 millones de pesos. Pero cuando bajamos los convenios, que por cierto, y de una vez te lo comento, no están completos en las páginas de transparencia. Viene el gasto y luego de ese gasto no viene convenio y no viene factura, vienen parcialmente, no están todos. Pero los que pudimos ver, le compras a FBM Comercializadora, primero en el año 2016, banners para los periódicos de la OM en Guanajuato. Sol de Irapuato, Sol de León, Sol de Salamanca, Sol del Bajío. Ah, ya, 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 ya tienes, ya tienes. Y en 2017 le compras encartes e inserciones en esas mismas ediciones, excepto... Y van también, ¿no? El convenio no lo dice, nada más dice encartes e inserciones. Ah, ok. El convenio de 2017, pero en 2017 falta un convenio, no más está uno de los dos. Bueno, la pregunta es, ¿por qué utilizar una empresa intermediaria o un broker para comprarle a los soles, si de todas maneras tienes contratos directos con todos ellos? Ah, ya, ya te entendí. Ahí te va, es bien sencillo. Acuérdate que hay muchas cosas son producciones, ¿no? Por ejemplo, contigo. Yo te puedo contratar a ti la producción y tú me decías, yo te hago la producción y te cobro 5 pesos por la producción y te cobro 10 pesos por la transmisión o viceversa. Entonces, esta agencia, que además está dentro del padrón de medios, que yo tengo entendido que... La buscamos en el padrón de proveedores y no está. No, si no está en el padrón de proveedores es muy complicado que yo le dé publicidad, pero con mucho gusto lo revisamos. Este, estos son temas de producción, Arnoldo. No es meramente un tema de pauta neta, sino... Tú sabes de eso. Yo puedo contratar, tú encárgate de hacerme el public reportaje y encárgate de publicarlo. Con base en... ¿A esta empresa qué le contratas? Producciones y hasta llegar a la publicación. Es decir, no pauta como un anuncio, como un desplegado, como un sinticio, como un cuarto, un octavo de plana. Porque es una negociación... Cuando dices encartes, ¿ellos editan el encarte? Es correcto. Ellos se encargan del diseño y se encargan del contenido. Y ellos se encargan de entregarlo a... ¿Y por qué solo van a los soles? Si produces un encarte, ¿no tendría que ir a todos los medios? No, el convenio que tengo con ellos es exclusivamente para los soles. Ellos se encargan de hacer los contenidos, se encargan de hacer las producciones y de encartarlo en los periódicos. Bueno, ¿los banners igual? ¿Ellos producen los banners? No, los banners son producción de nosotros y se respaldan en algunos casos con public reportajes. Bueno, pero entonces, ¿ya ellos tienen un trato con los soles y le cobrarán una comisión por esto? Ahí sí, desconozco. La verdad, no tengo idea. Lo que sí es importante, Arnoldo, es que de cada uno de los pagos que se generan por parte de la coordinación, yo no puedo generar un pago si no tengo un testigo. Bueno, te queríamos pedir eso. Si podemos contar con los entregables de 2016 a 2017, porque si los pido por acceso a la información, ahí me van a hallar. No, a ver, con mucho gusto, nomás ahorita debes entender que yo estoy en cierre, pero si tú me puedes mandar a alguien, lo reciben aquí en la coordinación, yo hablo con la gente para que lo haga y que les muestre. A ver, factura 001 por encarte, aquí está la producción, aquí está el material y aquí está la orden. Por el public reportaje de Pueblos Mágicos, aquí está la publicación, aquí está la producción y vamos, así es como opera. ¿Tú no tienes capacidad para producir esto con el equipo de comunicación social? Sí, sí lo tengo, pero es como si te dijera que no podía contratar producciones contigo porque yo las puedo hacer. Sabemos que esto es un tema... No, no, me refiero que son valores entendidos. Cuando tengo saturación de chamba, pues también a mí me interesa, oye, además es un perfil periodístico, ¿no? Puede ser diferente y es una propuesta y ocurre... Aunque FBM no es un medio propiamente. Bueno, están especializados en eso, es una agencia de medios. Yo tengo que verlo, pero es una agencia dedicada a la publicidad y dedicada al tema mediático, a la producción. Bueno, a ver, ahí te va esta pregunta, es importante. La Secretaría de Hacienda, en un oficio, el 15 de junio, le pide a esta empresa que le otorga 15 días hábiles para que regularice una presunción donde encuentra que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que aparan tales comprobantes. No lo hizo y el 17 de agosto de 2017, en el Diario Oficial de la Federación, FBM está enlistada con otras 156 empresas por presunción de actividades inexistentes. ¿Tú tienes noticia de esto? No, lo desconozco. Pero qué lamentable. Y revisamos hasta la fecha, hay varias empresas de Estación 156 que han aportado información y Hacienda las ha bajado de este listado, pero FBM no, sigue en este listado. Posteriormente a esto, el Consejo Mexicano, no el Consejo, el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, en su página de internet, y lo puedes checar, emite un comunicado a todo el gobierno federal pidiéndole que le informen quién lleva a cabo contratos con empresas que están enlistadas por Hacienda, como presuntas empresas fantasmas. Y vuelve a salir FBM comercializadora en este listado que envía el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual nos volvió a llamar la atención. Entonces, ¿esto qué te dice? Sí, te escucho. No, te pregunto que esto qué te dice, digo, no tienes información, pero... No. ¿No te preocupa? Mira, tú sabes la cantidad de convenios, de empresas que se contratan a través de las áreas de comunicación, y tener todos estos antecedentes en particular de una, no, no los tengo, los desconozco. Lo que sí sé es que debe de estar dada de alta como dentro del padrón de proveedores y otro dato que es importante, insisto, es que yo no puedo hacer un pago si no tengo el testigo correspondiente. Así de sencillo. Bueno, esa parte la entiendo. La busqué en el padrón de proveedores y no apareció en el buscador. También entiendo que no es tan perfecto y puede tener fallas. Si está en el padrón, pues sí me gustaría saberlo. La rastreamos. El comunicado del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción tiene fecha 8 de noviembre. Es muy reciente. Es muy reciente y la enlista como empresa fantasma. Tú estás contratando a una empresa fantasma. Es lamentable que, la verdad, desconocía yo este oficio o este listado generado por el Comité. Yo creo que es un tema que también hay que compartir con la Secretaría de Finanzas porque yo no tengo una notificación por parte de la Secretaría de Finanzas en donde me diga oye, el gobierno está contratando a través de la Coordinación de Comunicación Social con esta empresa. Pero déjame rastrearlo y con mucho gusto te digo cuál es el estatus. Te digo el dato. 17 de agosto, Diario Oficial de la Federación. Ahí viene. Ok. Por eso consideramos importante tener tu versión de las cosas antes de publicar, ¿no? No, y yo te lo agradezco. Y te digo, manda en el momento que tú consideres conveniente a alguien para que venga y revise convene con cada uno de los testigos. Sí, bueno, sí lo voy a hacer. Ya no me dio tiempo antes de publicar, pero le vamos a dar seguimiento y sí queremos tener los entregables. No, claro. Es muy importante eso, Árnolo. Y ahí sí tú lo sabes al 100%. Nosotros no podemos generar un pago si no tenemos el testigo. Así de sencillo. Muy bien. Pues eso es básicamente lo que me interesaba preguntarte. Lo que sí es un tema delicado es que no esté yo, no tenga una notificación en donde me digan que esta empresa a partir del 6, ¿me dijiste? No, el 17 de agosto. El 8 de septiembre. El 17 de agosto se publica en el Diario Oficial un oficio de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal que enlista 156 empresas. Una de ellas es FBM Comercializadora. Esta información la retoma el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción el 8 de noviembre. Y el 8 de noviembre emite una circular que está publicada en internet, pero me imagino que no te llegó porque es a las entidades del gobierno federal para que les digan si alguien ha hecho negocios o contratos con este tipo de empresas, con cualquier este tipo de empresas. Digo, es una de las, son centenares, ¿no? Pero parece FBM. Ok. Mira, pues con estos datos yo lo voy a rebotar con la Secretaría de Finanzas. Si tuvieras una respuesta antes del domingo que publicamos, yo la incorporo. Vale. ¿Te parece? Yo en este momento, yo en este momento busco alguien ahí de la Secretaría para decirles esto que me estás compartiendo que me parece muy delicado porque pues todas las áreas que compramos, ¿no? Debemos de estar notificados de cualquier incidente como este, ¿no? Sí. Como bien lo dices, el tema federal, pues no, 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 a lo mejor se justifica, pero ya la publicación del 8 de noviembre, que es muy reciente, pues yo creo que también la verdad debe de haber alguna... Bueno, el 8 de noviembre no es una publicación, sino una circular. Lo que pasa es que el Comité de Participación Ciudadana lo coloca en su página de internet, pero más bien entiendo que se la enviaron pues a todas las dependencias del gobierno federal. Ahí viene, si buscas en Comité de Participación Ciudadana, CPC, son las siglas en internet, en sus comunicados aparece Empresas Fantasmas. Ok, pues yo la rastreo y si hay alguna noticia... ¿A ti te ha dado un servicio satisfactorio? Pues es que yo tengo mis testigos y las cosas están ahí. Insisto, lo que yo contrato no lo puedo pagar hasta que no tengo el testigo correspondiente y cumpla con las... ¿El usar un intermediario no encarece la contratación en este caso de los periódicos de la OEM? Pues no, realmente no. El costo es el mismo y es un valor agregado porque me están haciendo las producciones. Muy bien. Bueno, pues... Esa es la ventaja. Lo que te comentó hace ratito, lo hacemos con muchos. Contigo, oye, hazme la producción de este video y eso tiene un costo. Así, hazme la producción de este... Es un tema de estrategia, ¿no? Para tener mucho más contenidos de los que se pueden generar el día a día en la coordinación. Bueno, así lo consiguió, Enrique. Te mando un abrazo. Te dejo descansar. Gracias, hermano. Gracias. Adiós. Bye.